...de accidentes viales, se encuentran las imprudencias, el exceso de velocidad y la ingesta alcohólica. Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, 322 fueron los lesionados y 34 los fallecidos. Se establecieron, para contrarrestar esto, el día 1 de enero, 240 puntos de control a nivel nacional. Se impusieron 973 infracciones a conductores con problemas en la circulación. Fue necesario retener 91 ciudadanos por estabilidad y se impusieron 1.454 amonestaciones. Estos 91 ciudadanos están en estabilidad que pudieron haber ocasionado accidentes graves, pero fueron detectados a tiempo y en los comandos se tomaron las diversas acciones. Con respecto a la totalidad del mes de diciembre, el comisario Marcos Padovani destacó que el total de accidentes, 10.424, aumentaron con respecto al mismo mes de 2004, cuando se produjeron 7.732 incidentes. Fue un total de 2.560 lesionados y fallecidos 274 en el mes de diciembre. Es de hacer notar que el operativo Navidad Año Nuevo culmina el próximo 15 de enero. Esta cifra, del 1 de diciembre hasta el 31, que terminó en 10.424 accidentes, comparada con los 1.4, hay una diferencia de 34.82%, ya que en esa oportunidad, en ese año, ocurrieron 7.732 accidentes levantados por tránsito terrestre. El presidente de Tránsito y Transporte Terrestre dio a conocer varios proyectos que desarrollarán durante el 2006. El nuevo formato de licencia de conducir, un nuevo formato que va a exigir varias cosas. Una, un examen psicológico y psicotécnico. Otra, más intenso del examen médico, que se ha convertido más que todo en formalismo. Y la otra, una licencia que garantice que sea inviolable al fraude y que el que lo obtenga demuestre ante las autoridades que realmente sabe conducir, conoce la ley de tránsito y su reglamento y cumple con los parámetros que están establecidos en la ley de tránsito vigente. El presidente del instituto destacó que bajo su gestión fue reabierta la escuela de vigilantes para formar ciudadanos y solventar el déficit de 23.500 funcionarios. Además, llamó al conductor a la prudencia y responsabilidad, destacando que en la actualidad existe un 75% de infractores que evaden el pago de las multas. Gracias. Gracias.